Por ti Por ti Por ti Vale Comienza la lucha Si, ahora me toca a mi No me tumbaré de ti A mi ya tenia ganas Todo el rato mirar como juegan los demás no mola Jeje Se está haciendo larguilla eh Yo me pensaba que el jefe ya estaría al lado y tal Ehh Y si yo me heseme enrollado con el otro Leipas Ya no No Hacen lo Lo principal Dessy Lo secundario ahora tranquilo No, pero si es que yo no se cuando es principal y cuando es secundario Por eso hay que probar huir siempre del objeto Para no te dejan Yo no huyo nunca vale, ellos huyen de mi Vale Jeje Pero se puede Si la petaba, mira Dessy, la petaba esto bajaba y no podía ir Si Aquí vamos No No Si se te pillan, te pillan Lo puedes evitar Lo paso siempre Jeje Está controlado Bien, bien Vale. Todo controlado, eh. Ya ves. Vale. Ah, por fin ya la última puerta. Esperemos. Vale. Pero uno, madre mía. Jugadorazo. Mira que llevo, que llevo. ¡Ey! 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 ¿Ves? Cuando no llegues haces esto. Le das al... Es algo que no ha caído, tío. Cuando no llegues haces esto es así. ¿R2? Ah, claro. ¿Dónde se cae? Podríamos haber ahorrado muerte sin necesaria. Eh, ya, a ver. Falta panjas. Ven aquí. Para de mientras, tío. ¡Ay! ¡Le tira el conejo! Vete, vete. ¿Ves, tío? Te ha jodido. Pues mira. Tócalo al ojo. En todo caso le toca al ojo. Me está ganando, eh. Es decir, un buen tereo. ¡Bomba! Ahí. Eso es bueno, eh. Eso es tan bonito. Uy, 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 uy. Solito. ¡Ole, eh! No te falta, tío. A mí no me hace falta. Que por las bombas he sido el puto. Vamos ya. Ya, eh. Bueno. Joder, puta. Vamos, tío. No estás igual, eh. Espera, espera, espera. Yo paso haciendo... Es eso, tío. Yo quiero asegurar que me he dejado nada. Es eso, tío. Es eso, tío. Quiero ver que hay aquí. Siente. Mira, cajitas. Hay babosas, tío. ¿Ves? Visto que lo decía. Y que ya hace tiempo que ha salido. La pilla igual. Eso es inevitable. Pone un trofeo. ¿Por qué? ¿Por matar babosas? No. Vaya asco el trofeo. Antes de que te den toda casa. Míralo. Espera. Piensa en la Tactical Razor. Paso en tu cara, ¿vale? No tiene tiempo matarte y paso. Sí. Uff. He petado la bomba justo a poder pasar con estilo. Ya, eh. Me gusta hacer las cosas al límite. No, no. Había un contador. No, no. Me gusta hacer las cosas al límite. Yo compro un cartón de leche que pueden abrir aquí y lo abro en mi casa. Ja, ja. Hostia. No me lo encuentras que están... ¿Qué dices? Wow. Primera muerte de DC. Lo veo, lo veo. ¿Puede matar a las terceras? Sí, houbreakle. Ha y ha realizado la tetera. Me han listado, que parece. Me han listado, que parece. Me han listado, que parece. Me ha pillado. Venga la baja. No me ha pasado. No me siguen haciendo alto. No, no, no. Me ha saltado, tío. Me ha ganado. Ahí está. Ven, ven. Ven, ven. No, ven. No, ven. Ven. Pista. Bomba. Ven. La bomba me va. Me viene el diseño. Ole. Trapa. Bomba. No se, no me esta costado tanto como parezco Ya es para los puñetazos, ahora no? Jeje, estaba controlado, estaba hecho Cosas de la vida Cosas de la vida A ver... Se supone que tenemos que buscar las piernas del pavo este Joder... Tiene que jugar Hay que ficharlo, sin pierna no puede jugar No ha acabado tío, madre mía Lo que te he dicho, con los cambios de este juego son muy largas Y tu querías jugar Final Fantasy XV Que es larguisimo Aquí tienen patos Tienen patos tío Patillos A ver... Son dos dos Ah dos dos, estos no son patos, son dos dos A ver... Aquí los tiene Pero los tienen conservados Si Claro, ahí tienen que ir corriendo para que trabajes Puto dos dos Es guapo eh El que? Un pájaro Guapo Cuando estaba vivo, pero ahora... Jajaja Ahora no queda nada de él Oh, oh... Ya te ha dicho guapo un pájaro No me lo esperaba tío No, porque estás tinto Bueno... Porque estás tinto Y si me hubiese sobrevivido lo que había extinguido yo, ¿vale? Jajaja Vale Jajaja No se llegara a eso tío Ya, al final diente Dejame un diente Dejame un diente Un tiro de parto a la cara a alguien y ya tengo el que me falta A ver Ah, no se llegaba... Es que... Eso es para las cabras tío Eso es para las cabras tío Eso es para las cabras A ver... Es que no se como se llega allá arriba Mira Esa es la porra, eh Es la babosa tío Se piensa que no la veo Jajaja A ver Se piensa que nací ayer y que no la veo Que si Pero no, naciste antes de ayer Así que anda equivocado No la babosa Jajaja La babosa tira a la palanca, vale Ya hacía yo Había que usar propulsión fuerte para... Que bueno tío Es otra Ya hacía yo Otra se penea El gas que están tirando aquí tío Madre mía la factura tío Va a pagar más que Filder Ya, a ver ¿Cómo han traído? ¿Ey? No ¿Dónde salto ahora? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Ah, no vale, va por ahí Estás loco este romano Algo que eso era... No vale No vale No vale Jajaja Hay un lapas vueltas tío Es un lapas vueltas tío Es un lapas vueltas tío Es un lapas vueltas tío ¿Un lapas vueltas? Sí, sí Como cuando... Tienes cosas que... Sí, sí, que se te va la idea y no tiene sentido lo que has dicho Salve Tapa su jaula y el canario se duerme, Alice Se apaga como una vela Duerme el sueño de los justos Como mamá y papá Que a las diez se quedan inconscientes Tapa la jaula del canario Hay que tapar la jaula porque el pájaro no puede dormir ¿Cierto? Si me viene de este y... A mí... A los pájaros le dirán En vez de que decirle Cuidado que viene el coco Y ser uno que viene de este Claro Que bueno Ah, este es el conejo La libre de marzo ¿Qué dices? No más si tío Es la libre de marzo ¿Qué dices? Mira tío, han puesto las piernas a correr Si Claro que dan ejercicio Con las fuertes Es la historia real Es la libre de marzo Nada que se Le pillo cariño al mes Que bueno tío Que bueno tío No, no lo vale ¡Corre más! ¡Corre! Venga No quiere que llegue a toda vez No te molaría estar... ¡Gracias! A ver Ya Bien Controlando Me he dado por muerto eh La vida ha sido correctamente Está bien Jeje Aquí no puede simulizar muchas crueltas Buenas, malas y guarras Si, si, de todo, eh Pero que dices Que falso, tío Era falsísimo Da igual, ya he llegado Tengo que aprender como era el humano No me puedo defender del gp si no tengo Ah, míralo ¿Ves? El x, tío ¿Qué dices? Lo ves, mira Lo más simple, tío Tío, ¿cómo quieres cargarte al gp si... Pongas yo, eh, pongas por Dios Que no sé, el x, me cagolado Claro, el x ya no utiliza para el nabo Para saltar, para saltar Lo único Por eso no te lo esperas, en verdad Tienes que estar quieto, eh Para hacer un salto ¿Ves? Bueno, no te de nada Es si de lejos, de la... No, 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 no ¡Pierda! ¿Cómo estás cargado? Vale No 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 Yo! Yo, yo... Yo, yo, yo... ¿Cómo está ahí? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? No, 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 no... No, 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 no... ¿Cómo estáis? ¡Cantando a la vez! ¿Qué? A ver, sin brazos no te puedes murir. Madre mía. Tírame, tírame. Tírame todo lo que tú quieras. Madre mía, todo lo que viene, tío. Tienen muy pocos para mí, ¿eh? Tendría que haber mandado más, ¿vale? A ver si me gusta. ¿Qué estás haciendo? Madre mía. Si quieres, tío. Toma que el sistema este de esquivar es buenísimo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Me has comido. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Todas. ¿Pero neis? ¿Pero neis? Parece que no, pero no me la canta. Ya, ya. ¿Qué le vas a decir? Nunca. ¿Te he dicho que han mandado pocos? Todas las personas lo están viendo desde acá. Todas las personas lo dueleras. Una cara menos, voy a partir todas caras. Es más complicado que los anteriores, tío. Cuidado. Nada. Ya está. Ahora, me quedo con tus dientes. ¿Te recuerdas? Trofeo. Bien, eh. Estás muerto. Es como el paraguas. Sí. Sin paraguas no somos nada, tío. Te lo iba a decir, tío. Lo que hace el paraguas. Ya, a ver. Voy a cargar sin paraguas. También. Sí. Oye, tío, buenas aves. ¿Y verás? ¿Qué hago, tío? Ah, vale. ¿Quién entró el tío? Estaba por un lado. Para arriba. Estaba por un lado. Me podía haber escondido. Me dejó al lado. Ah, ya está cansado, eh. Te haré un descanso. Sí, sí, sí. No, espera. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Lo pongo ahora en el campo, llega y marca gol. Bueno, ya ve. Recorre una banda a otra. Es que mira, tío. Como va, va acelerado, eh. Recorre los campos de fútbol sin cansarse. Piernas. Espera. Pin. Pin. Pa. Hostia, es jodido, eh. Porque mira lo que hace. Dos. Tres. Eso confunde, eh. No, pero ¿cómo pasó esto? Es verdad. ¿Puedo pasar, tío? ¿Cómo hago eso? Joder, a más revés, tío. ¿Qué cojones? A lo que salga. Vuelve, vuelve. Ah, que va por aquí. Ah, no, claro. Hay un hueco. Ya decía yo, era imposible. Ah, amigo. Cuatro. Cinco. Y seis. Uff. Otro hueco. Uy, 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 uy. Habla controlado por segundo. Yo no me fío. Este es de los que... Uy, madre mía, qué susto me ha pegado. Uy, dios. Qué bueno, con estos también parco compás. Sí, parco compás. Mira qué susto. Estaba a punto de tragármelo. Sí, sí, sí. Yo pensaba que me han muerto, tío. No, yo también. O sea, te he convertido en mariposas. Me quedaron las mariposas, tío. Qué poder. Jeje. Esos bichos tan feos. O sea, tío, que cuando la gente se enamora dice que tiene mariposas en el tomador. O sea, no sé, la gente lo ve guapo. Yo lo veo bichos, tío. Igual. Esos son los colores. Tien color y eso. Vale, vamos a curar todo lo que deja. Mariposas negras. Naranjas. Todos los colores, tío. Colores y sabores. Ya, no deja pasar. ¿Se come? No sé, tío. Si tú tienes hambre. Yo también te ataca. Sí, tú alguna vez has comido caracoles. Alguna vez. Qué asco. Pero los cocidos, eh. No los vivos. No, no. Ya, ya, ya. Pero qué asco igual. Está bueno. Hombre, por el caracol no será. Mira, él ya no va a sufrir. Ya. Mira. Míralo. Deja de correr, estúpidos. Pero a quién le habla. Es como corre. Mira cómo es como corre. Este tío está loco. Pero mira cómo va, tío. Si me ha acelerado. No ha acelerado. No ha acelerado. No ha acelerado. Ya está cansado. Mira. Otra vez, tío. ¿A dónde vayas? Me ha dejado la palanca. Enfréntate a mí. No seas cobarde. Por fin. Ya tenemos las piernas. Perfecto. Hasta la cabeza. No, ya tiene la cabeza. Ya tiene la cabeza del torso. Muy bien. Ahora tenemos que llevar las piernas al depósito de la basura. Es bobar. La pierna no chillan. No tienen cabezas. Es verdad. Muy buena observación. Si te hace las piernas... Tiene una boca, pero no es para chillar. Mira. Por fin. Bien. Vamos a montarle. A ver cómo queda. Este es el demás tradicional. No puedo venir. Nada, tío. Es para que lo he montado. No puedo. No puedo ir otra vez. Claro. Tiene que la ayudes al cambio de un precio. Falta las piernas. Ya puedes cargar. Oh! El sombrero que no falte. Es para el sol. Madre mía. Es para ese sombrero, chaval. Es así, eh. Es así, chaval. Voy a ir. Y ahora... En este maldito tren. Me siento como un hombre nuevo. O como lo que sea. Me siento. Como una primaverga. A punto de profitar en el clara en el clara. Enclasado. Como un infoluto trozo. Eh, se está subiendo la fama a la cabeza, eh. Si, si, eh. Tranquilo que te he arreglado yo, eh. Eso. Ahí, ahí. Joder. Es un bastón, tío. No entiendes. Solo, solo es un susurro. Un camino para preguntarse ¿Quién? ¿Quién sabe cómo medir las reglas? Con vara de medir reglas crueles. Debería haberte dejado en trozos. Debería haberte dejado en trozos. No me joder que... Te lo he dicho, tío. Te lo he dicho. Hostia, pues es grande el pavo, eh. Te lo he dicho. Joder. Lo veía venir. ¿Cómo salta? ¿Qué va? ¿Dónde nos lleva? Sí, sí. Ah, nos va a llevar al montaje y destrucción. Donde no podíamos ir antes. Ah. Pero bueno o malo. A mí no me ha dejado en trozos. Hombre, ha dicho que nos va a llevar. Hostia, pero era grande el pavo. No pensaba que era tan grande, tío. Ya, ya. ¿Qué mide el pavo? ¿Cuatro metros? Por lo menos. No se ha traído. No se ha traído. Me ha traído a la fábrica, por lo menos. Hay un morro de cerdo. Dale. Dale. De uno. Jaja. Es mucho de decir. Es que me sale ya. Hay que vivirlo. El discorno de cerdo debe salir. Está ya. Estaría guapo, eh. ¡Eh! Recuerde. Tomar tu entusiasmo por la fotografía ha hecho que la biblioteca huela a fruta podrida. Y creo que esas soluciones son tóxicas. A ver, tío. Que es una cesta. Tío. Que es una cesta. Tampoco es tanto. Yo creo que tengo dientes suficientes para mejorar. ¡Eh! 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 ¡No! ¿Otra vez? ¿Qué ha hecho, tío? A ver, vamos a ver. ¡Bah! Ya esperaba mejor la espada, tío. Un poquito, sí. 675. 675. Ya menos. Se que te iba a matar ahí. Ya está cansado. ¡Ah, amigo! Habían dos. Madre mía, tío. ¿Qué pasa? ¿No va el reloj este o qué? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, mira! ¡Ah, ahí está! ¡Valor, Alice! ¡Abriré esta puerta! ¡Salta el pavo, tío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cosas piernas no me extrañas, tío! ¡Dios mío! Ese para BNBA va bien, ¿eh? ¡Ya, eh! Arroja una bomba de rojería dentro del... ¡Mira! ¡Este consejo ha de falta! ¡Hasta que me lo pongas porque yo ya lo he aprendido, ya, eh! ¡Sí, sí, eh! ¡Dios mío! Y esperábamos a ver la escaseña. Es que yo ya lo he hecho, ¿eh? Tu parte favorita, tío. Tu parte favorita, tío. Tu parte favorita, tío. ¡Mira! 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 Te hubiera molado los matos de espalda. ¡Sí, sí! Mas... .....me quedan 2 minutos. ¿Cómo retorna de... Solo? Sí, sí... ...ya te toca, a ti. Como hay un jefe, te lo comes. El primero me he escapado. El culo con Messi... Todavía sólo lo trae laernas ante, no me da tiempo. ¡Un culo, tío! No me jodas. Eh, es de win perra, cuando me gustan, sabe? ¡Eh, qué caña! Es muy malo. Sufra por uno. No sufro, tío. Es mucho más. El otro mola, tío. ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No. No soy fobarde, eh. Tienes que ser inteligente. Creo que me vas a ir a turnar contra. Creo que siempre hay uno más fuerte que tú. Ahí está la gracia. Destofarlo sin piedad. Un brazo concentrado. Una cara de partido. Un minuto me queda, eh. Uno, uno, uno. Mira, lo mando. ¿Te hará tiempo? ¿Qué sabes? No. Ya, aquí. Ya, aquí. Ya, aquí. Ya, aquí. ¡Muerto! 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 Qué puto crack. Clavado, eh. Clavadísimo. Te lo he quitado y te lo he quitado el peso encima. Clavadísimo, tío. Te voy a dejar a ti la puerta, a lo mejor. Mira, clavado. Te he dejado un fuerte. Espera, ¿no? ¿Puede esta? Sí. ¿De la que te he librao, eh? Sí, de sí. Creo que me estoy arrepintiendo una cosa. ¿De qué? De haberme escapao de aquel. Porque me hubiese enterado tiempo. Se hubiese consumido tiempo y te hubiese tocado a diez, ya sé. Sí. ¿Ya has visto? ¿Has visto lo que he tardado? Me ha dado dos minutos. Me lo he matado en dos minutos. A ver. Sí, qué crack. ¿Ya has visto? No es nada, tío. Paraguas y carabas. Es una puta mierda, ya sé. ¿En verdad? ¿Tú piensa que si hubieses estado tiempo con él? ¿Tú hubieras tocado otra vez este? Ya bien. Es que es épico, chaval. O sea, al límite se lo he dejado. Cuidado, eh. Él ya estaba sufriendo diciendo. Ya verás que me va a tocar lo que queda, los restos, nada. Ah, toma por culo. Ya está, eh. Y... Ya está. Uy, me quedó, te quedó un diente. Para mejorar la espada. A las cajas, a las cajas. Me mejora, tío, ya. Te pongo la espada, ya. Ya puedes mejorar. Vale. Vale. Perfecto. Armas. Mejorar la espada. Oh. Si, si, dale. Si, si, dale. Si, si, eh. Que bueno. Venga, ahora nos iremos al bolnillo. Si. Tienes un diente. Te has quedado con un diente, eh. Nada más. Hasta ahora estame ya. Jaja. Por ahí. Si. Por ahí. Ya has visto, eh. Que se platinas y me lo cargó en dos minutos. Ya, eh. Bomba. Hostia, pero donde has puesto la bomba, tío. Hostia, pero donde has puesto la bomba, tío. Hostia, guapo, eh. Espera nada. Espera aquí. No, no apeta eso. No apeta eso. No apeta eso. Eso no apeta. Esto tiene que ser otro lado. Deja de cogerte. Hostia, ahora me dejado la marca, ¿eh, tú? Mira, mira, ahí, ahí. Eso de ahí. ¿Está vivo? ¿Y si hacemos esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes que subir de aquí. De ahí. Lo mismo, ¿no? Salta allí. Sí. Y desde ahí arriba le das. Súbete a eso ahí y apunta para allá. A ver si te deja darle. Ahí. Desde ahí. Ah, sí. Vale, vale. Perfecto. ¿Ves? Ahí se abre. Y pasas encogida. No dudas. Como la ropa, ¿no? Jeje. La ropa cuando se encoge, dice. Sí, cuando alabas mucho o con la ropa. Hay ropa que se encoge, pero no se encoge. A ver. Está por el calor o por el tío. Puede ser. Que me sé. Vámonos. Abajo, ¿no? A ver, te pone para abajo. Sí. No lo decía, tío. Estaba planeando con estilo. Bomba. Mira, mira ahí. Te lo pone ahí señalado y todo. Sí, eh. Bomba. Más claro porque... Bomba. Olé. Vámonos. No lo has hecho. Abres la tendera, tío. Ajá. Ya le puede abrir eso. Es medio. Pues al final es tu aliado, tío. No es confiable de él. Sí, sí, eh. De momento. Jeje. ¿Cómo hay que llevar a algún territorio a luchar? Si te quisieras matar, te lo habrías hecho. Te recuerdo que es tres veces más grande que tú. Ja, ja. Pues vaya. Hostia, el tren, tío. ¿El tren? El tren. El tren del infierno. Ya, a ver. Hostia, pues tiene el motor un poco bolsicado. Tiene que pasar la revisión ya. Es un castillo, pero es un tren, tío. Igual que es un tren. Un tren castillo. Un tren castillo. Ni quien viva ahí, tío. Jajaja. ¿Has encontrado el origen del templor? ¿Esos dos están temblando? ¿Qué tramarás? Estúpido sombrerero y Alice. No nos detendréis. Ya ha salido. Llegasteis tarde. Oh, 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 oh. Tenso en que al argancia los execrables modales en la mesa. Destruyen el país de las maravillas. Corruptos despojos desquiciados. Una delicia de Cancunción 2. Corruptos despojos. Corruptos despojos. Corruptos despojos. Corruptos despojos. Y eso importa. Merecen morir. ¿Eh? ¿Cómo? Basta de charla. Hora de luchar, señorita. ¿Qué se ha dicho en lo último? ¿Has dado tiempo a leerlo? Ya verás. ¿Has dado tiempo a leerlo? Ya verás. ¿Has dado tiempo a leerlo? ¡Bua! Hostia, el ratón, tío. No, 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 no. La libro de mazo. ¡Jajaja! ¡Buah! ¡Este jefe te lo tragas! ¡Este no te libras! Ya, ya, ya. ¿Y tú qué...? Creo que tenías que haber perdido tiempo con el otro. Lo cierto, ¿de lo cierto? Lo cierto es que no te libras. ¡Hostia! ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No me jodas! ¡Ah! ¡No! ¿La suerte me ha acompañado o no? Bueno, jefe, lo pienso que te tragas y se rompe el solo. Ah, no lo ha roto este. ¿Qué puto crack? Claro, tío, tú flipabas. Yo tan pequeño y con esas gigantes. ¿Qué que sé? Si ha dado el coloso, te cargas más grandes. ¡No! ¡Me he perdido todo el mundo! ¡Los invitamos! ¡Lo que de verdad quería ir a otra reunión de Teo! O sea, ¿de dónde metiste? ¿A dónde va ese tren? ¿Cuál es su destino? Dímelo. No hay tiempo para... Lo que debes que decir es la hora del Teo. Habla de trenes con la tortuga. Dirige la línea del espejo. ¡Mmm! ¡Vamos! 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 ¡No podemos seguir siendo amigos! ¡Tengo un estupendo dar a Jillian! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Pero que ha sido bueno contigo de café! ¡Pero que joder! Nosotros están rotos. Intento recoger los pedazos. Pero creo que el tren me lo impide. Tienes que agarrarme. ¿Lo prometiste? ¡Pregunta a alguien que ayuda a los que ayudan a sí mismos! ¡Quién quiera que sea! Se lo hay como a la mierda! Muy conciso. Se me decía morir. Estoy a punto de ahogarme. Es mi ignorancia. Madre mía, tío. Te has librado el jefe, no me jodas. La defunción del sombrero ha muerto, tío. Triste noticia. A ti te da igual, tú puedes hacer nada más. A mí me había caído mal desde el primer momento. Y ahora que te estaba cayendo bien, coge y lo matas. Bueno, ja, pues me ha matado el sol. Ya, ya. Madre mía, yo pensaba que iba a ser un jefe super bestia y nada. Jate, jate. Un jefe. Suficientes tengo en el trabajo. ¿Qué? ¿Ya? ¿La sirena mutilada? ¿La sirena mutilada? ¿Crees que? ¿La sirena mutilada? ¿Qué crees que estás haciendo? 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 Me gusta. ¿Para mí es antinatural? ¿Ciérdete? ¿Qué cojones? ¿Otro mundo, tío? ¿Dónde estamos, tío? No. Capítulo 2, no me digas. Ese gato blanco me recuerda... Vale, está en pinta. A ver si con el capítulo algo. ¿Sí? Vale, pues... Vamos a hacer un corte. O sea, esto lo estáis viendo con el mismo capítulo que he grabado yo, porque, como ha durado muy corto, así que... ¿Ha durado muy poco? Bueno, pues ya hemos acabado de durar Me parece que en 5 partes el capítulo 1 5 partes, 2 horas y media Pues sin tener ni puta idea Está bien Así que bueno, vamos a cortar aquí Y despedirnos ya del capítulo 1 Que ya nos vamos a por el 2 Que por cierto vamos a dejar el título que dice Los trabajos forzados evidentemente desgastan más que cualquier otro Espero que Nani siga trabajando en la sirena mutilada Anis Vamos a despedirnos, espero que os haya gustado el capítulo